Los simpatizantes y militantes de Alianza País esperan los resultados y se concentran en la avenida de Los Chiris, en el norte de la capital. Allí está Paul Romero. Adelante, Paul. ¿Qué tal, Alfonso? Gracias. Buenas tardes. Efectivamente, me encuentro aquí, en la avenida de Los Chiris, en los exteriores de la sede del movimiento oficialista Alianza País, es en donde han colocado aquí, en la avenida principal, una tribuna para recibir los resultados preliminares, en este caso, del exipol que se ha difundido a través de varios medios de comunicación y, por supuesto, ustedes lo escucharon por Ecoavisa. Los primeros datos, hasta el momento, el ganador, en lo que corresponde a esta elección, en resultados desde el candidato oficialista Lenín Moreno, seguido de Guillermo Lazo. Pero hay que señalar que son resultados extraoficiales. Esto es lo que ocurre a esta hora en la tribuna de Los Chiris, en los exteriores de la sede de Alianza País. Jackie, contigo, vamos con más información. Bueno, y según el exipol de Sedatos, Guillermo Lazo está en el segundo lugar. Vamos entonces a un nuevo reporte, esta vez con Jacqueline Rodas. Adelante. Los simpatizantes de Alianza País, está aquí el presidente de la República y también el binomio de Alianza País. Estamos escuchando ya palabras de los candidatos, quienes están ya celebrando una posible victoria. Ha dicho los voceros de Alianza País que hablaron en primer lugar, que han sido María Fernández Pinoza y Óscar Bonilla, han dicho que los primeros exipol están dando la victoria, según el movimiento Alianza País, al binomio oficialista. Han dicho que hay una diferencia mayor a los 10 puntos que se necesita para que no haya segunda vuelta. La encuestadora Opinión Pública, que fue transmitida aquí en este salón por los medios incautados, le da esta victoria.